En la última hora, el Ayuntamiento de la Rambla ha decidido suspender la feria y fiesta en honor a San Lorenzo de 2020. Así se ha hecho balance del equipo de gobierno durante la pandemia. Además, la feria multisectorial Fagro ha sido suspendida. La pandemia ha dejado una situación crítica en la agencia de viajes debido a las restricciones de tránsito y las cancelaciones. Con la llegada de la nueva normalidad, el turismo parece llegar a tiempo para la temporada estival. ¿Quieren saber dónde veranearán los rambleños este año? Se lo contamos enseguida. Los grupos políticos de la oposición del Ayuntamiento de la Rambla hacen balance del primer año de Alcaldía de Jorge Jiménez. PSOE e Izquierda Unida coinciden en la relajación del clima con respecto al vivido en legislaturas anteriores. De la Rambla para el mundo, un aceite de oliva virgen extra, origen rambleño, conquista uno de los galardones internacionales de mayor prestigio. El Cortijo del Prado ha recibido la medalla de oro en el Olive Japón. Veremos qué le diferencia del resto de aobes. La Rambla femenino ha realizado una donación de alimentos no perecederos al Ayuntamiento de la Rambla. Una representación del grupo hizo entrega del lote en el Salón de Pleno. Con motivo del 14 de junio, día del homenaje a las víctimas del golpe militar y la dictadura franquista, el grupo local de Izquierda Unida realizó un acto de reconocimiento a las víctimas de nuestra localidad. Y en deportes trataremos la suspensión de la temporada para la Rambla femenino, que continuará una temporada más en división nacional. Además, dimite José Andrés del Río como presidente de la Rambla Club de Fútbol y convoca nuevas elecciones. En el tiempo, el domingo, entramos en el verano y lo hacemos con temperaturas que rozarán los 40 grados. ¡Lo vemos a continuación! ¿Qué tal? Bienvenido a una nueva edición de este informativo semanal en el que ya por fin saldremos del estado de alarma este próximo domingo 21, tras más de tres meses desde el pasado 13 de marzo, en el que entramos en el estado de alarma con numerosas restricciones, en las que saldremos, como por ejemplo, ya se podrá ocupar el 100% de las terrazas de los bares, el 75% de su interior o el 50% de las zonas comunes. Ya entraremos, a partir del próximo lunes, la ya llamada nueva normalidad, en la que nos tenemos que acostumbrar a evitar aclomeraciones y a seguir las recomendaciones sanitarias, al menos hasta que tengamos una vacuna que nos pueda permitir librarnos de esta enfermedad. La última hora, el Ayuntamiento de la Rambla ha hecho oficial la cancelación de la Feria 2020 en honor a San Lorenzo. Así, se realizarán actividades culturales y de ocio en los meses de julio y agosto. El concejal de festejo y alcalde, Jorge Jiménez, dio cuenta de las acciones realizadas durante la pandemia. Siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias de la Junta de Andalucía, de que no se autoricen eventos multitudinarios durante los meses de junio, julio y agosto, para evitar cualquier riesgo de repunte del coronavirus, nos vemos obligados a proponer con mucho pesar y dolor al resto de grupos que forman la Corporación Municipal que este año 2020 no se celebre nuestra tradicional Feria en honor a nuestro patrón San Lorenzo. Quiero anunciar que la comisión que se celebrará la próxima semana con el resto de grupos vamos a informar a la oposición de que estamos trabajando para ofrecer un amplio programa cultural, musical y de ocio para disfrutar durante el verano 2020 en nuestro pueblo. En las próximas semanas podremos informar sobre la programación, los contenidos y los atractivos de este programa que seguro va a satisfacer los gustos de todos y hará más o menos este verano un verano distinto, un verano diferente que nos ha tocado vivir. La agencia de viajes llega justo a tiempo para rescatar la temporada alta de verano y salvar un año muy negativo en términos económicos. Para atraer el turismo ofrecen facilidades y descuentos. La pandemia ha hecho que los rambleños este año cambien su hábito y optarán por la Costa de la Luz en lugar de la Costa del Sol. La crisis del coronavirus ha golpeado de lleno al sector turístico. La agencia de viajes han visto reducida su temporada alta. El miedo condicionan las reservas, mientras que los operadores ofrecen todo tipo de facilidades para fomentar el turismo. Este año la Costa de la Luz es el destino preferido frente a la Costa del Sol. Bueno, pues están siendo un poco difíciles por todo lo que llevamos arrastrando. Han sido tres meses súper mal, la verdad. El año está casi perdido. Pero bueno, la gente está preguntando. Muchas preguntas. Algunas que otras reservas ya hemos podido hacer. Algunas reservas tenemos activas todavía que se hicieron antes del confinamiento. De gente que es Mallorca, Canarias, Costa del Sol, que siguen en pie, que se quieren ir. Sí, los internacionales hemos cancelado todo, cambiando. Pero bueno, ahí estamos a ver cómo el turismo no puede estar peor. Así que, pero vamos, que tenemos energía todavía y que la gente se sienta segura para poder viajar. Y los hoteles están dando seguridad. Y yo espero por lo menos remontar un poco lo que queda. Pues la gente tiene miedo del COVID, de poder volver a contagiar o que haya un rebrote o hacer reservas y luego vuelve a haber otro rebrote. Y no, lo típico. La gente tiene mucho miedo. Pero luego hay gente que tampoco tiene miedo y que de hecho ya hemos empezado a hacer reservas. Bueno, la verdad que facilidad siempre hemos dado, ¿no? Lo que es hacer reservas y cancelar hasta el mismo día de antes, sin problema. Yo no cobramos nada, tú haces una reserva y no hace falta ni pagar nada. Se puede pagar a plazo, no hay problema. Luego ofertas subimos, intentamos subir más o menos una o dos semanales, porque tampoco queremos abasallar mucho a la gente. Pero, y nada, vamos a intentar darlo todo y poner todas las ofertas que se puedan. Bajar mucho el precio, compitiendo con las redes. Y nada, y animar mucho a la gente del pueblo, porque necesitamos la ayuda de todos y de los pueblos alrededor, por supuesto, porque si no es con la gente que viene aquí y demás, no vamos a salir para adelante. Pues la verdad que tampoco está muy barato, porque con la cosa de que el aforo está más reducido, hay hoteles que no están todavía abiertos ni van a abrir, pues la verdad que los precios tampoco diría que están muy baratos, pero esperemos que se venda igualmente. Es un turismo de más calidad, porque ni va a estar masificado, pero vamos, costa del sol y costa de la luz también, porque costa del sol, que es la cosa que hay en Málaga, tiene la gente más miedo de que... Pero andemos mucho costa de la luz también, Mallorca, Canarias, estamos a todo lo que se pueda. El pasado 15 de junio se cumplía un año en el gobierno del Partido Popular. El grupo local del Partido Socialista señala la minoría del equipo de gobierno, mientras que Izquierda Unida recalca la inacción antes y durante la pandemia, además de la lentitud en trámite. José Pedraza y Eva Osuna no hacen una valoración, coincidiendo en la relajación de la tensión vivida en legislaturas precedentes. Bueno, nosotros la verdad que tenemos conclusiones bastante positivas, porque creo que, a pesar de que ha sido un año bastante diferente y bastante movido, por decirlo de alguna forma amable, ha sido un año en el que hemos tenido la oportunidad de romper ciertos estereotipos con los que nosotros sabíamos que llegábamos al ayuntamiento, por ser jóvenes, por ser personas que por primera vez nos enfrentábamos a este reto que puede ser muy grande de administrar o el de participar en la administración de un pueblo. Y la verdad que sacamos conclusiones muy positivas, porque creo que eso que hemos conseguido romper esos estereotipos y mostrarle a la gente que la gente joven tenemos garras, tenemos responsabilidad y tenemos madurez suficiente para ir tomando rienda y para dar también nuestra opinión sobre cómo nos gusta la rambla y cómo vemos la rambla y la vivimos. Entonces yo creo que por esa parte es muy positivo. Luego creo que el clima que hemos fomentado de trabajo y de debate es muy interesante y es diferente también a la herencia que veníamos arrastrando del resto de años y nos podemos sentir orgullosos de ser, de alguna forma, los promotores de este buen ambiente y de este ambiente constructivo y que permite que la rambla sea algo más de lo que venía siendo hasta ahora. Y luego respecto a nuestro grupo, pues la verdad que muy bien también, muy contentos de que ya tenemos de nuevo un grupo armado con una líder como Marta Alejandres, de la que estamos muy orgullosos, que también formaba parte de nuestra candidatura y de unos compañeros que siguen tan activos como el primer día y no nos podemos sentir más que orgullosos de esa tarea que al final vamos cosechando sus frutos poco a poco durante el año. Bueno, yo creo que todo lo hemos visto también a través de los plenos, que al final las cuestiones van saliendo poco a poco, cuesta quizás porque al ser el primer año, pues yo percibo que la gestión también es un poco más tímida y evidentemente cuando gobiernas minorías siempre tienes tu inseguridad a la hora de tomar ciertas decisiones o tal. Es verdad que nosotros desde el primer minuto estamos invitando siempre al equipo de gobierno a que busque consenso, a que nos pregunte, a que nos involucre en su gestión y es verdad que seguimos con esa demanda, que seguimos reivindicando, que seguimos aquí, que estamos aquí, que el equipo que tiene enfrente es un equipo que no está enfrente, sino que lo puede tener al lado si él lo estima oportuno y que queremos trabajar y que queremos opinar y que queremos participar de las decisiones que se van tomando. Que de buscar un consenso más pronto probablemente nos beneficiemos mucho antes de todo este tipo de iniciativas y de propuestas y de ayudas que podemos brindarle a los vecinos de la Rambla. Pero bueno, el primer año un poco está para eso, para hacer la primera toma de contacto, para tomarnos la temperatura, como se diría, pero a partir de ahora ya nos queda trabajar, trabajar, trabajar y seguir promoviendo un pueblo mejor, más, después, si cabe, de esta pandemia que venimos de superar, si se puede decir que ya la hemos superado. De trabajo de equipo de gobierno es verdad que se han hecho cosas, han hecho cosas bien, pero la característica que nosotros más hemos notado es que ha habido un parón en la actividad municipal. Podemos dividir ese parón en dos partes. En el momento de que estamos en estado de alarma del COVID-19, en el que es completamente comprensible ese parón, por lo que ya sabemos, ha habido una actividad prácticamente nula, aunque se podía haber avanzado en alguna otra cosa, pero bueno, es comprensible. Y luego la anterior al COVID, al estado de emergencia, que también es comprensible, que cuando hay un cambio de gobierno, pues haya un parón también, mientras que se ponen un poco al día, pero luego sí es verdad que en un año, pues son muchos meses, en los que sí hemos notado un parón importante de esa actividad municipal. Por poner algunos ejemplos, las actividades se han disminuido considerablemente en comparación con los años anteriores. Si hablamos en tema de obra, en el anterior presupuesto no se han desarrollado prácticamente ninguna de las que había. En el tema de trámites administrativos, los vemos que en algunos momentos son muy lentos, hasta el cierto momento, de que se han perdido hasta algún tipo de subvención, como por ejemplo el convento de los Trinitarios, para la sala cultural, que estaba dotada de unos 50.000 euros. Luego, por supuesto, hay otras cosas que se han hecho bien. Hay áreas que han funcionado muy bien, como son, por ejemplo, Juventud, Consejo Municipal de Deportes, o por señalar turismo, que es verdad que desde que ha estado Mariana hemos trabajado bastante bien con ella y fruto de ese trabajo lo estamos viendo ahora recientemente en esos vídeos que se están sacando para promoción del pueblo y, como no, para aumentar, bueno, incrementar esa economía que nos hace falta ahora mismo local. Durante este año hemos estado en todo momento en una actitud positiva y de colaboración, en todo momento. Y fruto de, bueno, o reseña de ello es que en todas las propuestas que se han llevado o todos los temas que se han llevado a pleno, como a comisiones, hemos votado a favor. Y el tercer plan ha ido destinado al de Diputación, que se llama Córdoba Vía, que a la rama le corresponde 134.000 euros. Estamos viendo la situación que se nos viene encima, la situación difícil que están pasando familias rambleñas y empresas y autónomos que no saben si finalmente van a tener que cerrar o no su negocio. Y entonces nuestra propuesta ha sido directamente que ese presupuesto, ese plan, vaya dirigido a crear empleo, a la ayuda directa a autónomos y empresas. El aceite rameleño Cortijo del Prado ha conquistado los paladares de todo el mundo tras conquistar la medalla de oro del Olive Japón. De variedad, oji blanca, en su primer año de comercialización ya ha conseguido varios premios internacionales. Un equipo de esta casa se trasladó a la finca El Prado y conoció más detalles de este producto de la mano de Alonso Romero. Cortijo del Prado, marca rameleña de aceite de oliva, ha recibido uno de los premios internacionales de mayor importancia dentro del sector oleícola. En su primer año de comercialización, pandemia de por medio, su variedad oji blanca ha conseguido la medalla de oro del Olive Japón. Nos ofrece en más detalles su socio gestor, Alonso Romero. Bueno, primero agradeceros el interés que habéis mostrado en nosotros. Pues el premio, muy contento. Esto es un premio a nivel internacional, uno de los más importantes del mundo y de los más rigurosos. Y el premio ha sido por la calidad del aceite. Hemos llevado una medalla de oro. Además viene acompañado también, hace un mes recibimos otro premio por la calidad del aceite en Nueva York, en este caso fue una medalla de plata, pero la verdad que muy contento. Para ser el primer año que comercializamos el aceite han sido dos premios internacionales, un premio nacional, porque en Córdoba también tenemos otros premios mezquita y la verdad que muy contento. Bueno, pues el aceite es un monovarietal de variedad oji blanca. Nosotros aquí en la finca tenemos tres variedades, lo que es la arbequina, la picua y la oji blanca. Y a nosotros, en particular a la familia, nos gustaba mucho el sabor de la oji blanca y apostamos por él. Tiene un frutado medio intenso, con un amargo medio y un picante también medio. Predomina un poco más el picante que el amargo, pero la verdad que es bastante compensado. Pues por ejemplo, en la Rambla podéis encontrar la taberna gastronómica La Cepa, con Rafa García, y en Córdoba estamos en varias tiendas especializadas y tiendas gourmet. También tenemos algún punto de venta en Marbella y en Sevilla, además de las tiendas online, que nos están ayudando para lo que es expandirnos a territorio nacional completo, incluso Alemania. Sí, la verdad que la marca Cortijo del Prado, a través de los concursos, pues la verdad que se está escuchando más, está teniendo ya también, aunque te pueda gustar más o menos el aceite, pero por lo menos también hay unos parámetros que ya te marcan que este aceite es de calidad, que son estos concursos, que son muy prestigiosos y muy rigurosos, y la demás, que ayudan a potenciar la imagen de marca. El Gobierno de España ha lanzado un paquete de ayudas para incentivar la compra de vehículos y ayudar a un sector muy afectado por esta crisis económica. Se beneficiarán aquellos vehículos más eficientes. El plan MOVES aportará hasta 6.500 euros por la compra de un vehículo eléctrico, mientras que la ayuda mínima parte de 800 euros en función de las emisiones de CO2 a la atmósfera. Una de las premisas será entregar un coche con más de 10 años de antigüedad, con la intención de renovar un parque de vehículos cada vez mayor en nuestro país. La Rambla Femenino, equipo que lleva el nombre de nuestra localidad por toda España, ha hecho gala de su solidaridad donando alimentos no perecederos al Ayuntamiento de la Rambla para todas las familias aquellas que se han visto afectadas por la crisis económica. La plantilla ha tenido el detalle de donar al Banco de Alimentos productos no perecederos aceite y leche para las familias rambleñas. Pues mira, nace de la idea de, como acabamos de hablar del contexto actual que vivimos, lo típico es que hay una necesidad un poco más grande que hace unos meses de familias que lo necesitan. Todas queríamos ayudar y como cada una somos de algún sitio diferente porque tenemos gente de Jaén, de Sevilla, de Córdoba, pues dijimos, ¿dónde podemos ayudar más fuerte juntas? Y el neso que nos une a todas es la Rambla. Y dijimos, pues vamos a ayudar a la Rambla entre todas. Entonces, con un poquito de cada una, pues hemos podido, bueno, hemos traído de aceite, lentejas, garbanzos, los típicos productos no perecederos, y además hemos intentado someter un poquito de aceite, un poquito de leche, y quizás no es la mayor contribución, pero estamos muy orgullosas porque creo que vamos a poder ayudar a unas poquitas de familias. Pero sobre todo viene de ayudar en el neso común que nos une, que al final es la Rambla, ¿sabes? Porque solo contamos con una jugadora de aquí, pero jugadoras como yo que llevamos 10 años jugando, yo soy de Córdoba, pero esta es mi décima temporada aquí, y en el neso que nos une es la Rambla y decidimos ayudar a la Rambla. Vuelven este sábado 20 las comuniones a las 12 horas de la mañana con todas las medidas sanitarias de seguridad e higiene. El sábado 27 habrá doble turno a las 12 horas y a las 20-30 horas de la noche. El Grupo Local de Izquierda Unida conmemoró el pasado 14 de junio el Día de Recuerdo y Homenaje a las Víctimas Franquistas. Piden verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Nos lo cuenta el coordinador del Grupo Local, Pepe Espejo. El pasado domingo, Izquierda Unida a la Rambla y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Rambla recordaron a vecinos de nuestro pueblo que fueron víctimas del golpe militar y la dictadura franquista. Este acto se realizó junto al árbol de la memoria coincidiendo con el 14 de junio, día fijado por la Ley de la Memoria Histórica de Andalucía. Este año se leyeron los nombres de todos los rambleños víctimas en 1936. Este acto fue convocado con motivo del día 14 de junio, que es el día que está fijado por la Ley de Memoria Histórica de Andalucía como día de recuerdo y reconocimiento a las víctimas de la dictadura franquista en Andalucía. Entonces, bueno, pues, por parte de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y también por parte de Izquierda Unida, nos reunimos un grupo de personas, de miembros de esta organización y también de familiares con objeto de conmemorar este día que tiene como objetivo, como su propio nombre indica, manifestar nuestro recuerdo y nuestro homenaje especialmente a las personas de la Rambla que cayeron como víctimas del levantamiento del golpe de estado del 18 de julio y la posterior represión que se desató aquí en nuestro pueblo, fundamentalmente entre finales de julio y principios de octubre del año 1936, que fue cuando estas personas pues estaban en sus casas y fueron sacados de sus casas, llevados a la cárcel y fusiladas y arrojadas pues a cunetas y a fosas comunes. Entonces, este día pues es por una parte un homenaje a estas personas que cayeron pues porque eran partidarias, porque defendían el régimen democrático legalmente constituido de la República y que querían derrocar y que derrocaron de hecho los golpistas y también como reivindicación de que estas personas pues fueron arrojadas a fosas comunes y todas las asociaciones memorialistas de Andalucía pues reivindican la apertura de esas fosas, la recuperación de esos cuerpos, la identificación y la entrega a los familiares que, bueno, pues que todavía hay muchos que quedan vivos. Aparte de esta petición, de esta reivindicación, pues existen también otras reivindicaciones como el hecho de la anulación de los juicios que se produjeron contra estas personas como aplicación de la ley de responsabilidades políticas y que, por ejemplo, Blas Infante fue una persona, bueno, pues todos sabemos el reconocimiento institucional que tiene, la importancia que tiene para nosotros en Andalucía, fue condenado por la ley de responsabilidades políticas cuatro años después de ser fusilado y dándose la paradoja de que en estos juicios las personas que se levantaron contra la República juzgaban y condenaban en los casos que había, que aquí en la Rambla hubo muy pocos casos, pues precisamente por rebelión, los condenaban por rebelión. Y ahora, los deportes. La Rambla femenino ha dado por terminada su temporada en segunda nacional por la pandemia. ¿Cómo afrontan la próxima campaña? Además, la Rambla Club de Fútbol ha anunciado una convocatoria de una asamblea general en la que anuncia la renuncia de José Andrés de Río por parte de la Rambla Club de Fútbol como su presidente. Séptima posición para la Rambla femenino tras dar por finalizada su temporada debido a la pandemia, ya que las ligas femeninas no se han reanudado. Son ya 13 las temporadas en la Liga Nacional. Prometen nuevos fichajes en la próxima campaña. La Rambla femenino terminó la temporada 2019-2020 con un sabor agridulce porque cuando daba por finalizada esta temporada por el COVID-19 el equipo tenía una línea ascendente. Cuerpo técnico y la gran mayoría de las jugadoras seguirán la próxima temporada y llegarán a algún fichaje para reforzar el equipo. Para mí, el resumen más general, bueno, además de que no hubiera gustado terminar porque teníamos una trayectoria ascendente, el resumen, vamos, el resumen a eso, una temporada de menos a más en la que no ha sabido mal este final porque la verdad que estábamos cada vez más arriba de los puestos altos. Empezamos un proyecto el año pasado con un cuerpo técnico completo nuevo, muchísimas incorporaciones y nos costó empezar pero la verdad que habíamos despegado y teníamos una segunda vuelta en la que los pocos partidos que llevamos superábamos en puntos a la primera y la verdad que se nos cortó la proyección debido al contexto actual que vivimos y nos quedamos con la mía en los labios pero lo valoramos de una manera positiva porque la idea es continuar en la misma dinámica en la que terminamos o quizás mejor pues estamos trabajando para hacer un proyecto un poquito mejor que el año pasado y seguir con esa dinámica y mejorarla aún y continuar el proyecto que empezamos el año pasado. En principio la plantilla se va a mantener completa el cuerpo técnico continúa tiene la total confianza de la directiva y además vamos a intentar incorporar algunas jugadoras porque siempre alguna baja somos 22 jugadoras siempre alguna baja esperamos y vamos a tener alguna incorporación que quizás nos va a mejorar. La Rambla Club de Fútbol ha emitido un comunicado convocando a los socios del club a una asamblea general ordinaria el próximo 5 de julio deja como novedad la dimisión del presidente de la entidad José Andrés del Río y el tesorero y vicepresidente Antonio Lucena quien hace días en un medio de comunicación ya dejaba entrever esa renuncia de la actual directiva además se realizará la composición de una junta gestora y se aprobará un calendario para nuevas elecciones. Ahora las actividades a tener en cuenta la Rambla la próxima semana. El Ayuntamiento de la Rambla informa del servicio de atención presencial para todo aquello interesado se deberá obtener cita previa en el 957-682-700 o a través de la web citaprevia.larambla.es desde donde podrán seleccionar el departamento al que se desea acceder Caldía Servicios Sociales Padrón Urbanismo Hacienda Local de la Diputación de Córdoba informa sobre el nuevo periodo de cobro del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana el plazo de pago en periodo voluntario es del 1 de junio al 4 de agosto así el impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica el plazo de pago en periodo voluntario es del 18 de junio al 18 de agosto la Junta de Andalucía ha abierto el 15 de junio el plazo de inscripción para el acceso a los ricos formativos de formación profesional en oferta completa disponible hasta el 30 de junio se ofrece un total de 89 ciclos formativos con más de 50.000 plazas en toda Andalucía ya han sido publicadas las fechas de la segunda edición del Festival de Jazz de la Rambla comenzará el 9 de julio y se prolongará hasta el viernes 31 de julio un mes lleno de actividades en torno al jazz con actividades como Academia de Jazz Clases Magistrales de Instrumento Canto y Baile y esta semana en Pastorini Digital les sugerimos seguir a través de nuestro canal Recuerda la Convivencia de Pensionistas de 1991 así como el Campeonato de Natación del 1994 les dejamos con la predicción meteorológica de los próximos días preparen la toalla y el bañador porque vienen temperaturas extremas El domingo 21 entramos en el verano y lo hacemos con temperaturas que este año se han hecho esperar y que a lo largo de la semana irán en ascenso el sábado tendremos máxima de 34 grados centígrados con una mínima de 17 el domingo las máximas suben y llegaremos a los 36 de máxima por 19 de mínima a partir del lunes ya llegará la alerta por altas temperaturas el mercurio alcanzará el lunes los 38 grados de máxima por los 39 del martes y una mínima de 20 grados temperaturas muy elevadas en las que las personas mayores deberán tener precaución e hidratarse correctamente a partir del miércoles una pequeña tregua con una máxima de 37 con escasa nubosidad que se irá dispersando a lo largo de la jornada las mínimas se quedarán en 22 siendo un dato muy elevado y augurando noches en las que conciliar el sueño será difícil para el viernes 26 se espera un leve descenso de temperaturas con una máxima de 34 pues hasta aquí una nueva edición de este informativo semanal ahora les dejamos con imágenes de la verbena de San Juan que organiza la asociación Caminando Juntos que debería estar celebrándose en esta fecha pero debido a los motivos de la pandemia no será así gracias por estar ahí y hasta la próxima de la verbena de San Juan que la Guillermo se ha convertido en esta fecha y en esta fecha y en esta fecha y en esta fecha de la vida de la vida que la nueva edición en la fecha Gracias.